Esa licitación se abrió un lunes, un martes, no recuerdo, el jueves de esa misma semana fuimos a Buenos Aires y ahí se terminó de acordar un nuevo plan de trabajo. Esto es algo que le pasó a buena parte de los municipios también en función de que justo también la licitación coincidió con el incremento fuerte del dólar y una serie de inestabilidades financieras que claramente no son propicias para licitaciones de este tipo porque también recordemos que esta obra no tiene una red de adecuación presupuestaria, es decir que quien licita, licita por la tarea que va a desarrollar y por ese monto, después si el dólar se incrementa, si la inflación se va a otro lugar y demás, no es algo que haya un recurso para hacerse cargo de la diferencia, entonces por eso la empresa quien de alguna manera oferta ese monto también genera un incremento de los porcentajes previendo esas inestabilidades que se pueden estar generando. Así que bueno, en ese contexto nos reunimos con la gente la subsecretaría de hábitat, que bueno, que pudimos estar articulando algunas estrategias que como repito lo van desarrollando otros municipios y que tienen que ver con generar pequeñas compras o licitaciones en ese contexto. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a hacer la totalidad de las obras que estaban previstas, simplemente se van a estar licitando por partes. Algunas de esas obras se va a hacer una licitación para la adquisición de materiales y luego una licitación, al mismo tiempo en realidad una licitación para la ejecución, para la mano de obra. En otros casos se van a hacer las dos cosas juntas, licitación, mano de obra y materiales. Y en otros casos se va a hacer la compra de materiales por licitación y se va a hacer por ejecución o administración municipal en forma directa. Esto nos va a permitir optimizar el tema del uso de los recursos y poder llegar a términos porque vamos a estar trabajando en forma paralela en varias obras a la vez. En términos territoriales lo que se acordó es trabajar, recordemos que el barrio tiene la posibilidad con este proyecto de estar completando la totalidad de las infraestructuras y a su vez generando un mejoramiento de la plaza barrial, un completamiento del espacio del centro comunitario que es donde ahora funciona también el comedor y un mejoramiento de las instalaciones del club con la incorporación de baños, vestuarios y el cerco perimetral. Entonces en ese sentido, ¿qué se acordó? Generar en esta primera etapa o esta segunda etapa, porque si ya consideramos la primera donde se ejecutó cordón cuneta, se ejecutó parte de agua y se ejecutó la primera parte del centro comunitario, o nido que decíamos en ese momento, esta segunda etapa incluiría poder estar completando la red de agua, haciendo algunas instancias vinculadas a lo de cloacas, hacer fundamentalmente o priorizar en primera instancia la intervención de cordón cuneta y pavimento que está en el sector del barrio, más la cuadra de pavimento que estaba incorporada en Galoto, que es otra de las cosas que el proyecto plantea, y hacer toda la parte de alumbrado, ya así para todo el barrio, esto implica dos situaciones, el recambio de luminaria de sodio por LED de las que están existentes y la generación o la implantación de nuevas columnas de iluminación con las luminarias correspondientes en el resto del barrio. En ese punto esa licitación ya está en marcha, así que estimamos que en lo posible la semana próxima vamos a estar construyendo las bases para esas columnas, para poder empezar la colocación apenas se pueda estar abriendo la licitación, que es alrededor del 20. Después en otro contexto, otra cuestión que también se había estado hablando con el barrio, era poder estar trabajando en un sentido inverso en términos territoriales. ¿A qué nos referimos? Es que cuando empezamos las obras, las empezamos desde la ruta hacia adentro del barrio. Empezar también por la iluminación en este sentido implica un compromiso que en su momento, compromiso, una charla que habíamos tenido con la gente de la vecinal fundamentalmente, de poder comenzar desde Calle Mena hacia el otro sector, también como una manera de equiparar que en general todas las obras van desde la ruta hacia el barrio y en términos también generales ese sector del barrio es el más, no sé si perjudicado, pero sí el más precario o más vulnerable en términos de su configuración territorial. Así que bueno, esas tareas las vamos a estar desarrollando en los próximos meses y hasta estimamos fin de año. Eso fue presentado en una serie de esquemas que tienen que ver con la modalidad de ejecución, es decir, cada obra se especificó quién lo está haciendo, por ejemplo, la obra de agua y de cloacas se licita ambas cosas, se licita materiales y mano de obra. La obra de pavimento y cordón cuneta en esta primera instancia que es el sector que estoy mencionando, también se va a licitar en ambas situaciones. La obra de alumbrado no, ya hicimos la licitación de las luminarias por un lado y las columnas por otro y la mano de obra la aportaría esta cuestión de administración municipal. Para el caso de la plaza lo mismo, se van a estar comprando los juegos por licitación específica, como corresponde, y en ese marco poder después hacer la ejecución por administración municipal. Ahí hay una cuestión específica que nos lo planteó justo esta semana la gente de la subsecretaría de Hábitat, que es la posibilidad de generar compras directas porque, repito, sé que es algo que está pasando con todos los municipios, porque los municipios tienen sus propias pautas de adquisición de materiales, de insumos y demás, y que tienen sus propios tiempos. Entonces nos planteaban la posibilidad de compra directa, así que estamos evaluando con el Secretario de Hacienda de alguno de los rubros poder hacerlo por compra directa, eso por supuesto va al Consejo para poder ser planteado y ejecutado de esa manera. Secretaría, ¿qué mensaje se le puede dejar quizá al vecino de Barrio Lusuridad que se encuentra impaciente por la llegada de estas obras? Nada, que estamos empezando, retomando sería el término correcto, que lo que más deseamos es poder terminar cuanto antes estas obras, porque la verdad que cuando se eligió Lusuriaga a la hora de poder presentar este proyecto en la subsecretaría de Hábitat, tuvo que ver con reconocer una situación de vulnerabilidad del barrio de muchas décadas y que era necesario revertirlas. Entonces con ese convencimiento el Intendente hizo la gestión, logró que este recurso llegara a la ciudad, llegara concretamente al barrio, así que más que contentos el proceso es continuarlo, el proceso es generarlo y consolidarlo, porque de alguna manera la gente del barrio así lo está reclamando, pero también la gente del barrio entiendo va a estar poniendo su parte en todo esto que tiene que ver con acompañar con organización, con participación cada una de estas instancias. Digo esto porque estas mismas cosas las estuvimos explicando en el barrio y no siempre existe en las reuniones barriales la cantidad de gente que uno desearía, así que seguramente estaremos también revisando las modalidades de convocatoria y demás, porque lo que más queremos es que todos se enteren cómo estamos, qué vamos a estar haciendo. Por supuesto que cuando uno ya ve la máquina en el barrio se queda más tranquilo, eso va a estar siendo ese modo entre los próximos 7 y 10 días aproximadamente, así que en ese sentido comunícalo también.